Esta vez el Camping de Toluplaya presenta este domingo 14 de octubre desde Barranquilla La sabrosura pura, el huracán Turbolacer El huracán Turbolacer Bueno listo, bueno si mi gente de Tolu, desde Barranquilla llega el huracán A presentarle un espectáculo totalmente diferente, un espectáculo bueno Música para bailar, música para gozar y los esperamos aquí en el camping Para que bailen, vengan y gocen en una pelúcula con el huracán El huracán llega con toda la tropa, la efectiva Encabezada por mi compadre Raúl Henao En los controles Yoko y mi persona Fernandito Viloria Ahí está en la técnica Alfredito Yepes Y toda la campilla de colaboradores Hasta Alfredito, está el mono, está el Royman Todo, yo, la tica, todo, todo, venimos a prestarle un espectáculo 1A Los espectardos nuevos, los tradicionales, la salsa bacana, hoy traemos dos exclusivos nuevos, uno le decimos el patrullero que va a hacer la locura Y traemos las palmitas palenqueras, que este es el disco tradicional del huracán donde va Espero que se lo gocen Oye y gracias por el apoyo mi compadre Richard Martínez, canal 8 Cincelejo Lo mejor del Cincelejo, lo apoyo Lo mejor del Cincelejo, lo mejor del Cincelejo Saludes a toda la gente del canal 8 Huracán Turbo Láser, Raúl Henao los saluda Con el huracán Turbo Láser ¡Gracias! Bueno, listo mi gente linda de Cincelejo, les habla Fernandito Viloria, administradora y ella oficial del huracán, dándole la gracia primero a Dios, todopoderoso que nos trajo acá a Cincelejo por primera vez. Bueno, mire, ya la gente lo conoce, pero bueno, ¿qué trae Fernandito preparado para el público Cincelejo? Bueno, sí, sí, a eso me comentaron, ¿qué traemos? Traemos música nueva, traemos la salsa de siempre, traemos la salsa romántica, tenemos un espectáculo diferente totalmente, vamos a poner a gozar a la gente Cincelejo, es más, hoy me meto a Cincelejo en el corazón, siempre he tenido, pero hoy más me la meto en el corazón y los vamos a volver huracanistas. Oiga, ¿en cuánto duelo está usted? No, si no duelo, ¿cuánto duelo está usted? No, oígame Richard, son, yo tengo 39 años de edad, tengo 25 de estar en el mundo picoteril, no haya perdido la cuenta, pero son bastantes, son bastantes. Bueno, un duelo que usted recuerde, que usted ha dicho, ah, el duelo más elegante. El duelo, como dice uno, duro, duro, un duelo duro con el dragón, con el dragón, cuando ya hacía parte del supersónico, estábamos en una discoteca en Barranquilla que se llama Camerino Vir, allá hacen y que los viernes de mano a mano, eso fue, eso es, bueno, uno de los tantos, fue duro, uno de los primeros, de los primeros duelos que tuve con el dragón, duro, duro, pero ahí siempre para en la raya. Uno de los primeros, bueno, uno de los primeros temas, bueno, cuando comencé mi carrera en el solista, fue uno que la apodamos el muñeco sucio, después otro hubo, ahora que en la época nueva, está el copión, está el árbitro paparazzi, tenemos ahora la cortadora y muchos más ahí, hoy los vamos a sonar aquí en Cincelejo. Oiga, ¿con qué viene reforzado el huracán hoy? Bueno, hoy traemos sonido ya con las máquinas, las K-20, venimos reforzados con las Kumaku y bueno, un sistema de columna o como le dicen vulgarmente la chismosa, el sistema Lion Ray. No la, no la posimos como van por, ajá, por tiempo, pero en el próximo evento que tengamos acá, el día ya confirmado, el día 8 de junio, vamos con todo. Verán la nueva imagen del huracán. Un saludo para el concierto caribeño, la gente Cincelejo. Oye, el concierto caribeño, lo mejor que tiene Cincelejo, canal 8 y mi amigo Richard Martinez, la buena papa. En una guerra, un turismo grande, con su estilo diferente, con excusa a la gente. Más que el papa, en el patiniano. 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 Gracias.